Oh, perdona, no pasa nada Huye, tío, se ha dicho que no Que huyas, tío, si no Mi hijo es pistolo Oh, estás con una chica, mi hijo es finestarte, le hace vídeos Aguas mi huevo ¡FUN LIFE! ¡Apoyad! Spike, ¿eres tú? Spike es un gato ¡Hombre, Antón! ¡Hombre, Diego! ¿Y tomamos algo, no? ¡Claro, claro! ¡Hostia, Juan! ¡Hostia, tío, hacía 100.000 años que no te veía! ¿Sabes? ¿Por qué dejamos hablar? Vale, espera, si lo entregas ahora La gente pensará que ha respondido solo una Y quedarás como un cateto ante todos ¡¿Eso es lo que quieres?! ¡Me vais a comer el rabo, hijos de puta! Cariño, me han dicho que te estás tirando a Juan el Panadero ¿Pero qué? Ese no es Juan el Panadero ¡Sabía que me habían engañado! ¡Han llegado los reyes! ¡Que me han traído a mí! ¡Que me han traído a mí! ¡Qué guapo esto, ¿no? Ayer quedé con Marta Con Marta, ¿eh? Y bueno, nos besamos ¿Cómo nos besasteis, eh? ¡Sí, joder, sí, me cago en la po- ¡Yisa! I said, you, honey Want my soul To feel better That's right To feel alive